entonces pues si vaya entonces a usted prácticamente lo han visto de menos que ni le han dicho que estás haciendo aquí las mismas candidatas quizás familias de la candidata la dice ay niña porque te metiste esto más que va a pasar vergüenza a mí no me consta porque no se va a mí el chambroso ni que me contó a nosotros nos ha contado y así es que sea lo cuesta porque realidad exacto a la niña de hueso no que ella ella también nos dijo a lo que ya va a estudiar allá ya sabe más la historia en el colegio y nos dijo que dice que en el colegio dice que dice y vos vas a estudiar ahí o no como le dicen negra no creo usted como que le digan en negro al diablo hablando de lo de vos hablando de los y pues y que todo lo que nosotros pensamos salió siendo cierto que ya tenemos para cocinando el pez por su boca conocer la yuca pelada no creo ya mi amigo y no le conozco la yuca pelada me contaba pero cuéntemelo con sus propias palabras que ni por favor qué tipo de burlas sufre usted que le dicen y y ha escuchado comentario así como dice la hija de hueso que la escuela dicen a esa negra que está haciendo ahí pero este en el colegio como hay amigas de las demás que están porque son de más de más posibilidades económicas de caché a ver que termine ya entonces la en el colegio si si la la denigra si se puede decir así hasta ahorita me llega a su actitud fíjese esa tiene que ser la actitud de todos nosotros cuando dicen cosas miki esa es tu actitud me dice al mando y que está y pues sí miki entonces vos también está tu actitud cuando la gente te ofende y te dice cosas esto es tu actitud también va a dejarlo que la gente hable dios de allá hay un dios que todo lo mira vaya entonces que aquí con 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 orientación del caballo yuca pelada y la pepa usted anda vendiendo entonces por consejos de ellos usted anda vendiendo votos para para ver si tiene posibilidades de aunque sea llegar al segundo lugar pero la intención sería llegar primero para hacerla la nueva reina y cómo se va a llamar el reinado ese la reina de la asociación de caserillo de la naranja como sea es cierto vaya entonces que ni de nuestra parte nosotros creemos fielmente que nadie es más que nadie a veces en el canal hacemos comentarios de la y así acabándonos por ejemplo al diablo que feo y negro las muchachas dicen eso es como como por por hacerla sentir mal pero usted tiene la frente en alto y aunque no gane usted dice lo que importa es ayudar a la comunidad y poner mi granito me mira no ella frente de frente tiene la frente en frente que también otra ventaja que ella tiene que como ella humilde vean las otras candidatas andando el voto lo que es a cora porque ellas quieren ganar entonces ella como ella sabe que es por ayudar ella lo anda dando a 10 centavos vea pero por ser ustedes nosotros como al final al final eso es una fachada lo que importa es cuánto se recolecta pero que ayer les cuentan como voto o sea cada pisto les cuenta ya como voto o sea que ella sí la da a centavos y los votos sabía puede o tiene que esto a 10 centavos mínimo lo que ella quiera y lo que cuenta de cada cuadrito entonces la de arriba lo mandando a cora pero vaya por ejemplo cuando hay una rifa de algo por ejemplo yo tengo una lista y yo se la voy a dar a la vez y que la venda y esta lista le voy a decir esto vale 10 dólares por ejemplo allá no asociación cívico cultural bienestar comunitario jujutla huachapán a cssb se sago se el naranjo es como se llama la asociación tu trabajo nada y nada a un galón de leche salud y comprarlo porfa la madre que tiene que la marucara como vos pues si vaya entonces que ni como le decimos nosotros predicamos y que somos de las personas que creemos que nadie es más que nadie a veces con nuestras actitudes y pecamos y tal vez la gente lo puede tomar como que si somos así pero en realidad todos somos hijos de un dios y todos somos igual no importa lo que tengamos nuestra cara no importa absolutamente nada porque estoy bien para que está más gordo no lo que es renacido no lo que es renacido no lo que es renacido no a la gente en su cabeza le ha gustado deja estar de celoso ya ves que es tuya pero la regó porque quedó con una berrillo ya no había la Evelyn no quiso la Evelyn no quiso con la Lidia la pusió con usted con la Abby en esta vida nadie más que nadie no importa el color de su piel no importa la religión no importa la cultura no importa la nacionalidad no importa nada todos somos hijos de Dios y todos valemos lo mismo así es de que nosotros de nuestra parte quisiéramos que ganara y ojalá que así sea ustedes la pueden hacer ganar así es de que yo de mi parte la voy a ayudar con 100 dólares para que usted que usted sea la ganadora que sea la reina que te refleja en ella así que apoyase sí Bessi unos 200 vos no te dejé Bessi 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 dale Bessi ya hay a hombre a sacar ahí y a hombre a sacar mire le voy a contar la historia de este sángano sacó la cartera no importa 300 ajá no importa que sea con un dólar sacora 300 el cuadrado si es redondo es la pichada miki me imagino que vos lo va a apoyar también va si si cuánto va a comprar cuánto le va con cuánto con cuánto porque va a chivo esto es un apoyo lo que nos hacen ustedes es un apoyo obviamente un apoyo nosotros ahí en la casa vea la carroja no qué más quieren no porque el objetivo hacerla ganar entonces si me preguntas qué más quiere yo te puedo decir mil dólares para que la gane y los que andan vendiendo las motos que colaboren vos que la andas vendiendo miki el seco no vaya bien nosotros como gracias a dios vea nosotros la 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 caro vea la va a maquillar la va a peinar vea pero nosotros estamos comprometiendo mamita y si no usted nos patrocina cuando cuando va a ser el viernes ya 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 sí sí definitivamente pero 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 bien es bueno conocer la historia de que ni ojalá de verdad del corazón de que usted sea la la ganadora yo sé la soberana yo sé que con la ayuda que le han nacido a mí y la wendy y todo el equipo de ellos porque pues si todo todo esto cuenta y aparte de eso que miki también va a poner su parte económica me imagino ya puse dos dólares la compra que el día la repara dos dólares son dos dólares con que hay entonces diez centavos quien tiene ahí porque diez centavos diez centavos nosotros nos está pidiendo diez centavos de billete la camisa vaya un número en seco un número no seas tan tacaño miki si vos hubiera dicho está bien está bien está bien cuenta por tu mala actitud mira miki ya poquito lo que le van a es que vaya 24 centavos cuánto 90 centavos cuento 22 horas 90 centavos un dólar le agotamos todos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce conociendo la trayectoria de miki anotalo bien miki anotalo bien ve y se vaya miki no es nada miki 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 yo le digo mira que el río que le quiso ah no la norma como te naranjo esta ayuda te aseguro que va a traer al ratito sus doscientos dólares usted prima apriló la norma no pero no no por ser de naranjo pero mira vamos a las posibilidades también va porque la de naranjo como tenía más posibilidades rapidito la preferida ella que usted yo digo la de ya porque fue en aquellos días que la cambió a no yo perdido la otra que con la que la cambió a esa fue pero bien entonces que ni esperemos que de verdad ganen y que y que y que y que y que y que